Hola chicas y chicos, sean nuevamente bienvenidos a mi canal El Diario de un Aroma. Deseo que estén teniendo un día súper excelente, feliz y bendecido inicio de semana para todos ustedes. Chicas hermosas, el día de hoy traigo el atuendo y el perfume de la semana. Yo me había perdido un poquito chicas con este tipo de contenido, pero es que había tenido muchísimo trabajo y pues no me había dado tiempo. Entre la casa, el trabajo y los videitos de perfumes me absorbe muchísimo tiempo pero bueno, aquí estamos de nuevo. Y me dijeron, Mel por favor, haznos de vestidos tradicionales. Claro que sí chicas, hoy les traigo una preciosura que es del estado de Oaxaca. Me lo trajeron a regalar, así es que estoy más emocionada. Es un vestido en color azul, pero un azul súper precioso. Voy a acercarme un poquito para que lo puedan ver. La verdad es que me encantó, me lo trajo una amiga que la quiero muchísimo y ella sabe que me encantan los vestidos bordados, pero este se me hizo un tanto diferente. Voy a acercar para que puedan ver el bordado y las florecitas que tiene. Estas florecitas chicas vienen bordadas en hilo de seda, en diferentes tonos. Tiene moradito, rosita, rosa más suave y algunos toques de verde. Me encantó, se me hizo súper precioso. Me gusta hasta donde llega el largo, se los voy a mostrar. El largo que tiene me encanta, ya que llega arriba de la rodilla. Y el corte que tiene es un corte muy favorecedor, porque te va a ayudar a que no te veas panzoncita, porque queda un poquito holgadito, pero te hace ver figura. Es en tela de manta chicas, y miren la manguita como la tiene. Me encantó esto, que es un toquecito así como sexy que le viene a dar al vestido y el cuello. Me gustó muchísimo, se me hizo algo diferente, bordado, pero diferente. Y bueno chicas, pues dejen platicarles, voy a un evento. Yo trabajo en una oficina de secundarias técnicas, acá en el estado de Nayarit, en México. Para las que no me conocen, porque me han preguntado. Y bueno, trabajo en una oficina, así es que hoy vamos a tener un evento. Y pues decidí ponerme este vestidito, que creo que va acorde con el evento. Es un evento de día, los colores son de día, el vestido está bastante fresco, y pues un poquito formal. Las zapatillas las llevo en tono rosadito chica, rosa fuchsia, como pueden ver cerradita. Y le combina a las florecitas que tiene el vestido. Llevo mi cabello suelto, lacio, y llevo unos aretes al color de las zapatillas, para que le dé ese toque, porque este vestido ya no ocupa collar, ya no ocupa nada en absoluto, porque lo que le da el toque especial son estas bellas flores de colores. Y el maquillaje se los voy a mostrar ahorita, me voy a voltear para que... Y bueno mis hermosas, mi maquillaje como pueden ver es súper sencillo, es una creación de Meli, o sea que yo me lo hice solita. Y bueno, es bien sencillito chicas, me puse por aquí unas sombras en tono oro arrasado, que me las mandó mi amiga Eve Eve, muchísimas gracias, me encantaron, un besito para ti. Y bueno, me puse mi base de Mary Kay, hoy sí me puse una base un poquito más densa, para que me cubriera bien todas mis imperfecciones, y me puse un labial. El labial está fuertecito, pero viene a darle el toque perfecto, combinado con el vestido, bueno según yo. El labial chicas es de Anastasia, me han estado diciendo, Mel, cuida tus tonos de labial, porque te ves bien trompuda, se te ve la boca bien grande. Chicas, no me voy a castigar, voy a estar un año en tratamiento con el dentista, tratando de enderezarme los dientes, y pues yo sé que se ve más prominente mi boca, pero pues no voy a castigarme no utilizando colores que a mí me encantan. Personalmente los colores naranja, rosaditos, este que está precioso, que me encantó, ahorita se los voy a mostrar, ahí yo ando tapando un poquito la cámara. Por acá lo tengo chicas, es de Anastasia, hoy, 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 aquí está. Y el color, ahorita les voy a dejar por aquí qué color es, porque estoy tan ciega, que no alcanzo a ver, pero se llama, me parece, Madison, sí, Madison, que es como un color orquídea precioso, me encantó el tono, se me hizo súper lindo. Me gustó que no queda para nada pegajoso, seca completamente y no deja los labios resecos, que es lo que siempre yo busco en los labiales, y se me hizo súper, súper lindo este color. De hecho, tengo orquídeas pintadas, como pueden ver en mi recámara, y me gustó mucho cómo se ve, para mí es un color orquídea, está precioso, y pues así es mi maquillaje, súper sencillito. Bueno, chicas, el peinado, como pueden ver, me hice una trencita súper delgadita, y me lo dejé lacio, así es como quiero ir peinada, para que mi cabello no se venga hacia enfrente, porque está haciendo bastante calor, y conforme pasan las horas, voy a comenzar a sentirme un poquito más acalorada, por ahí me llevo algunas liguitas, por si me da muchísimo calor, ya me agarro el cabello. Pero bueno, así vamos, con el cabello sueltecito, un maquillaje súper sencillito, me puse rubor, me puse un poquito de iluminador en mi nariz, y esto. Y bueno, chicas, se preguntarán, Mel, ¿con qué perfume vas a acompañar este atuendo? Este atuendo que es de día, chicas, pero que necesita un perfume sumamente duradero, ya que no sé cuántas horas me vaya a llevar el estar allá en el evento. No quiero llevar bolsa grande, si es que por lo tanto, no quiero llevar perfume para reaplicar, así es que, no sé cuál de estos dos pequeñines me vaya a acompañar. ¿Ustedes qué opinan? Insolence de Guerlain, agua de perfume, o Insolence de Guerlain, agua de tocador, o una combinación de las dos. Personalmente son fragancias súper duraderas, a pesar de que este es un agua de tocador, no le piden nada al agua de perfume, chicas. Se parecen, son tremendamente parecidos, solamente que este es un poquito más cítrico que este. Al ser perfume, tiene más cargada la nota de violeta y viene un poquito más denso, pero los dos me encantan. Los frascos, díganme si no están completamente espectaculares. Ya los cambiaron, chicas, por aquí les voy a dejar una imagen de cómo es el frasco nuevo. Está bonito, pero no pasa de ahí, esto es una preciosura. Y bueno, pues vamos a perfumarnos. ¿Cuál será? O un poquito de los dos. Y bueno, chicas, vamos a perfumarnos con el agüita de tocador, que es esta preciosura. Les cuento, este perfume, dentro de las notas que tiene, tiene bergamota, tiene frutitos rojos, qué delicia, vaya rojas. Tiene el iris, el aporte de iris, pero personalmente está lleno, lleno, lleno de violeta. Tiene violeta, violeta, violeta y más violeta de inicio a fin. Se siente súper cargada. De hecho, en el agua de tocador y en el agua de perfume es la nota que predomina. Es un perfume bastante fuerte, pesadito, pero tiene una duración magnífica y una estela súper buena. Con 10 o 15 atomizaciones, ten la plena seguridad de que te van a preguntar por el perfume. De que te va a durar todo el día, te lo vas a poner en la noche y hasta el día siguiente te va a durar el perfume. Lo vas a sentir sobre todo en el cabello, chicas. El cabello es un secreto donde se conserva muchísimo el perfume y más si lo llevas suelto. Si vas a algún lugar donde el evento sea abierto completamente y esté aireado, híjole, todo el tiempo las personas que estén a tu lado van a sentir esa brisa de perfume acompañándolos durante toda la fiesta. Es increíble, me gusta muchísimo. Y ya para terminar me voy a poner dos de la agüita de perfume, dos o tres o cuatro, para hacer una combinación más densa. ¡Ay, qué delicia! Me encanta, me gusta mucho. Esta la utilizo más por las noches, chicas. Pero la violeta también viene, esa lo siento como más dulcecito. De hecho, yo esos perfumes los asocio muchísimo con los dulcecitos que encuentras en las plazas, que les pones monedita de 10 pesos y te da un puñonón de dulces, dulces de colores. A eso me da la sensación. Es un perfume súper precioso que les recomiendo muchísimo que prueben, sobre todo si les encantan las violetas. Pero ojo, es para uso de día, en el frío. El otro se lo recomiendo para ya uso tarde o noche, el agua de perfume, pero para espacios abiertos. Si lo van a utilizar en espacios cerrados, en oficinas pequeñitas, les recomiendo en cantidades súper, súper pequeñas, porque se van a fastidiar o van a fastidiar a las personas del lado. Pero si utilizan para un lugar abierto, un evento donde está aireado completamente, lo van a disfrutar muchísimo. Y bueno, chicas, yo como siempre les agradezco infinitamente que me acompañen en todos mis videos, que me dejen comentarios lindos. A mí me encantaría saber, chicas, si les encantó el vestido, si les gustó. Si les gustan este tipo de videos para seguírselos haciendo, me encantaría que me dejaran en comentarios qué otros perfumes con violeta me recomiendan. Esto es una delicia, es delicioso y es permanente, es lo que me encanta. Hasta que me baño, se me quite el olor. Y bueno, chicas, que tengan un excelente día, que se la pasen de lo mejor. Muchísimos besitos, bendiciones, hasta la próxima.